es arte guapo que pasa gente ahora que está bajo 30 top están hablando estos cabrones mientras yo hago el saludo os parecerá bonito os parecerá bonita habéis hecho sin mí se os quiere no no invento estamos aquí bueno chavales a ver cómo se da esta partidilla puta mierda que avaricioso tío que avaricioso comparte tío comparte ya ganamos en oro eso sí de nuevo bueno a ver qué tal a ver cómo se da esta vaina minion hijo de puta alguien va a estar jodido aquí en todo y pop y no es bueno a farmear tranquilamente puta zorra que es lo que revienta la pop y encima no se le va el maná no me jodas a ti le has ido a esa habilidad a no una sola quita zorra vamos a ir cargando la furia que si no joder se le ha azorrado una pasión una segunda cura de ahí un lago a la mía pero maximizar va a ser un relajo de cojones este, joder, este puto top vale no tiene ignite ni flash, tengo que quitar el venenito de la mierda chaval toma torre, zorra, una buena hostia te has comido si la granja de la kinest es la hostia, tengo la armadura del tigrex, me siento poderoso porque me esta armentando aquí, todo el culo a mi eso si, farmear de puta madre, como te vamos a hacer que velocidad de ataque, dentro que cabe bueno tío no, no, no llegaba ya ese básico, ya, bueno aún así voy a gankeo tío hay que se va a llevarse, jodete, ahora te puse y me voy la verdad es que no he tenido a w tío, yo caso nivel 3 y si que he polio a w de chaval Tengo que guardear sí o sí, pero el gordo tiene que ser mío, déjame en paz tío, zorra Dios, como mete la pop y tío, que asquito, hostias, hostias, no sé que está jugando aquí, al intento al guardián me revienten, vale no, ¿quién es el jungler enemigo a todo esto? Munchi, vale está a mí, me muero con la E tío, increíble tío, lo que meten Se la zorra, me querés, dejan en paz, puta, cómprate amigos, Dios mío, mira, mira va a ser, mira va a ser Voy a esperar, bueno, es que, fuf, 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 no, 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 no puedo perder, me iba a esperar para un pink, pero va a ser que, uh, lag Perdí ahí un farmillo rico, putada Perdí ahí un pequeño chino, aquí es el corto y al coño, aquí es el corto y al coño, el corto y al coño, a la cerraron la un ayude a quien todo estaría bien este aquí es algo jodidillo con la zona esta puta 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 hostia pues si te le han dado lo minio Yo tendría que subirme nivel 6, estoy yendo, no tengo, no tengo daño pero bueno podemos intentarlo eh, tengo la ulti asi que dentro que cabe, hostia pues si que meto si, con la tonteria, porque no tenia manada si no si se me habría echado en cara, ese es el minion como se me ha ido, lo mas que hay que comprar con esto sabes eh, si, aunque no me roceo a la lluvia, si va bien, pero bueno vale, es que, no me has perdido, he perdido el gordo, me cago la puta, es ese top eh chicos, no se donde esta el puto este, a ver si que os aparezca en otra line ahora, bueno esta aqui, yo digo el SS, que luego la gente se me caja. creo que te trae en el final. hostia G, G esta en todo eh, G esta por ahi, cuidado el de mid que a lo mejor te aparece por aqui, por si las moscas. me ha tirado ignite tio, la puta, pero como la gente, no lo entiendo yo, la gente, como es tan rapido haciéndolo todo. aguanta, estoy yendo a mi vale, estoy bajando, estoy bajando. que hace G, que hace G, que hace, pero que co, what, what, me he quedado tonto, me he quedado listra. puta popi, zorra, toma la ulti, capulla. puta popi tia, habria matado a morgana. uuuh, 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 dios. maldito soy. nada, te la petas, te la petas, no tiene ulti ni, uuuh, no, y se acabo, se acabo. que zorra tio. me ha empujado a la baile. ya, bueno, casi. no, estoy en la mierda, osea, voy 0-3, 25 minions. uuuh, pues un poquito si. la baile lo ha echado bien ahí, me ha tirado la air, y me ha apartado, si no si que me, si que me la cargaba, porque tenia todo en cd ya. si no si hubiese saltado y me lo hubiese jugado al menos a tirarla aquí. bueno, no pasa nada, chaval. no pasa ni me dio. estoy peleando una de minions aquí, me cago en la hostia. bueno, blizz, estas todo loco. es ese todo, por cierto, que no se donde esta Pupi. a lo mejor sirve por ahí. no creo, pero. vete a saber. no, aqui esta. la muy zorra. que pasa zorra? que zorra. puta. dios mio. como revienta la jodida. vete. vale, tengo la ulti, tengo la ulti. ahí esta. menos mal que me la eche. uuuh, echo el flash. no me fiao, macho. no me fiao. un puto pelo, loco. muy buena. si, si, desde luego, desde luego. ostia, estas tu bien. digo, los minions. mira, mejor me... me echo el flash. voy a tomar por culo. muy buena tia. ahora pusiamos. yo vamos a nominar la torre. y a ver si puedo perder alguno. no creo que tome TP. incluso antes. ¿te vas a tener ulti? si, tengo ulti aún. voy a entrar a suel. vale. intenta meterlo bajo torre. y así se ha hecho todo. no tengo ignite, pero tengo la ulti. es ese top, eh, tío. no va a ser que se esté yendo a otra línea ahora. que os aparezca ahí y veréis. la puta. ostia, si en serio va a venir, en serio. no, yo, yo ya no puedo. no, yo ya no puedo. bien. no me empotro. menos mal que me queden en las llervesitas dando vueltas. qué puta suerte tiene, tío. joder, TP y roja. virus de ahí, eh. ropa en todo. roben, ¿qué haces ahí solo? tengo TP en todo caso, eh. por eso, lo he hecho en todo, lo he hecho en todo, lo he hecho en todo. por eso guardarme TP. por eso hay un 4. y lo he fedeado yo. te pongo TP, eh. si veo que. necesitáis. me hechiza aquí un grito. que no puse aquí la poquísima suficiente justo no le voy a echar, pero no tan pillo ahí joder, no, que ralentiza la Q que zorra cuidado, josea claro, y que más zorra no me he jafarmeado, eh, la zorra esta incluso nada, no agrada, no he hecho tanto No, 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 no Pues nada, esto es más aburrido No, hostia, estoy aquí farmeando el torre Ah, como puedo Ay, qué pick fail acabo de tener ahí, por favor Chicos, chicos ¿No hay nadie? No puedo, yo no puedo Mierda, mierda Bueno, puedo ir Nada, se está dando la vuelta ya, imagino Oh, me he intentado hacer flash y stunear ahora Mira, está aquí No, no Sí Va para que voy hacia la TP Me he pirado así, hago TP Rápidamente, que no quiero perder mucho minión Bueno, podría ir peor, la verdad Contra este puto top, cabrón Ah, no me diste, zorra Quizás que no lo vamos a matar Mira, mira, coño, pero bueno Esto tengo que romperme, lo guardéis Pero ven, desmuteate, anda Nah, que me lo rompa Porque lo puedes Porque si no, no lo tienes O sea, si no me estoy poniendo en el... Ay, coño Skarner, avisa O estamos todos en el bus, ¿no? Sí Y Skarner también, ¿verdad? Uy Ese es ese top, ¿eh? Sí, que justo vienen todos, ¿sabes? Vienes tú y vienen todos Estoy yendo, estoy yendo Aguanta El puto coming Es la cosa más difícil de jugar Zorra Ya está ¡Hija de puta! Es que no tenía ni un colocado ahí La cola ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Te jodes! ¡Zorra! Sí, pues espérate Que no tengo mucha vida Tampoco estoy Uf Me remitan, yo creo Si tuviera ulti, pues en... Hostias Hostias Menos mal Menos mal Que me lo he pensado Yo voy más rápido Y me estuneo al cabrón ¡Uf! ¡Qué nervios, tío! Vamos, esa doble ¡Hala! Tengo doble bufo Ya soy feliz, chicos Ya soy feliz Un filo Pero vamos Filo Pero vamos Pero ya Vale, a ver Es ese top, eh Está tan guapa La puta skin esta, aquí Yo creo que hago más daño Y todo con la skin Maldana está por aquí, eh Vale, ya acabo de abrir El chat del streaming En el móvil, ¿vale? Que no se estaba leyendo ¿Vale? ¿Qué estáis hablando? Lo siento, chicos Que estoy aquí concentrado ¿Y de cojones? No, Rubén, no Vale, ya está en bot, ¿no? Todo bien Es bueno saberlo Es que no estoy cagando mucho Es que no estoy cagando mucho Gracias Al medio, Tomás Sí Porque esa dragón Que te duele control Que bien farmea el puto tringa, tío Bueno, pues el torre tenidor fuera Uff Bueno, voy a tirar rápidamente todo A ver si puedo La puta En serio ¿Me flasheo eso flasheo ahí Le da para el básico? Increíble, tío Ah, que tiene el puto cañón De mierda O sea, me flasheo yo primero Y le da para el cañón Vendido auto-attack, tío Vale, sigo cusheando Porque veo que están Para subirte, ¿eh? Joder, aquí está el bit Y marica O sea, me estáis Me estáis subiendo a todos Por de puta Como corra aquí la peña, coño Hija de... ¡Oh! Esa Q justo Esa última Q que me curó Para darle el básico A las jodidas, hijos de puta Al menos me llevo uno conmigo Nunca me iré solo Vamos a pegaros hoy el static Oh, no, 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 no Vamos a hacer otra cosa ¿Me pillaría esto por aquí? ¿Para ralentizar? ¿Todos escapan? Nah, está Vas a farmar más rápido Vas a romper todo Toco en un momento Salgo en cinco segundos ¿Va, chicos? Cuatro Tres Dos Uno Podéis entrar ¡Ay, puto coming! ¡Ay, puto coming! Estoy yendo, chico Estoy yendo Ah, no me dio a mí ¡Joder! ¡Coño! No creí que me metieran tanto, la verdad Las cosas como son No me ha activado ni el filo ¡Lol! ¡Qué flash! ¡Uy, esa Vayne mete un huevo, ¿no? ¡Oh, se hace! ¡Uf! Buena ulti, es que reen ¡Qué pick fiela que voy a tener ahí, tío! ¡Ah, sí, sí! Vale, tengo TP Me lo puedo echar en bot, tío Y romper en un momento Si no morís No morís ¡No, Twitch! ¡No, ¿por qué? ¡No, Twitch! Sí Me estoy yendo ¡Vamos! Déjamela, sí Tiene el doble buffo Bien, perfecto Está Poppy haciéndose el... El red Mira, ahí está Chicos, aquí, ¿eh, zorra? Puta Joder, lo hacía por el robo, tío Joder, me tienen que llamar justo ahora, tío Hostia Siento la vibración, chicos No, no pasa nada Más lo siento yo Que estoy aquí fedeando, ¿sabes? Ah, que vienen Vamos, Blizz Lo siento, Blizz Pero gracias Corre, corre, déjalo Gracias, tío Te quiero I love you, tío I love you Retirada Yo no puedo contar estas cosas, ¿eh? Vale, voy Vamos a pegarse de esta, tío Si es que Katarina debería ser ADE Yo ya te... yo lo digo Qué Trinda bueno en el uno contra uno Es que lo malo de Trinda es la teamfight Que no es que sea... no me gusta mucho Por eso con Trinda prefiero pusear, pusear y ya está Y ir tirando mierdas Si me dejáis, me las pido Voy a top Mi puto coming Joder Si está aquí todo el mundo, tú Susto me da Coño, yo aquí mirando a Swain Tan feliz de la vida No No Y me matan a mí ahora Y me matan a mí ahora Me cago en la puta Me cago en la puta A un segundo de la ulti La puta No, no, no mueras, a Jarnia No mueras No, Bane Qué zorra, tú Uy, qué buena Uli Hostias, cuidadito, eh Corre, corre Corre, chico, corre Corre, Forest Buah, no jodas, tío Que perdemos esta partida No me jodas No me jodas Qué partida más extraña No, tío, esto se gana, joder Esto se gana Estoy gracias al inhibidor Bien No Intenta aguantar Salgo en cuatro segundos, tío Aguanta, aguanta todo lo que pod... No, eso es Esa es donde vargana, tío Ay, tío Please Please Es el Te he visto Eh Joder Help me Help me Alguien Jodete Zorra Minions, minions Ahora, jodete Lo está en la ulti Sí Pero da igual No, Blitz ¿Qué hace Blitz? Blitz, puto loco Corre, corre ¿Qué has hecho ahí, loco? ¿Te fuiste sola por dos? El superkiller, ¿no? Estoy yendo, tú y te aguanta Campeón Hostia, que está la vain ¿Ves? Ya me he cagado Si tú bien al ulti Pues entraba A ver, sin ulti Pues como que burla Sí, tío Este es farm mismo Voy a pusearlo Un poquito ¿Puede alguien guardear? Bueno Pues bueno Si no, ahora voy a ir a guardar Esto vale Cuidado, Tomás No muráis, eh Yo voy puseando esto Al menos para ir puseando la línea Y dentro de lo que cabe ¿Qué tal quería hacer? De luego Vale, mira Sube Mira Pues espero que me dé tiempo Para vacar Si no Me voy a tendré que enfrentar Contra ellos Hostias Joder A la mierda Ahora sí queda la mierda No Se van a aprovechar ahora Todos a top Pero Tiene la ulti, ¿no? Vuelve Vuelve Sí, sí Ok, yo también la tengo A ver qué tal A ver cómo sale esto A ver cómo sale esta mierda Hay que Tenéis que neutralizar a su vaina Es el que mete y a vaina Muy buena Hijo de puta Mirad mal que tenía la espada Macho El sable Tengo las estancadas Al menos nos quitamos a su vaina Ay Buen brazo Vamos chicos Confío en vosotros Ahí Buenísima Ana Jodeos Muy buena Bueno Ese flash Buenas chavales Un frío aquí en mi habitación De la hostia Todas las manos heladas Tío Venga que esta partida se ganó Tengo TP Así que Sí Me puse and omit Ahora me tiran En bot En diez segunditos Oh oh Venga coño Ahí está No Me lo iba a echar en todo Pero además Te has agapado Prefiero ir puxando Líneas No moréis No moréis No morir No morir Ahora puse esto Y hago Y vaqueo Ahora no os podéis mantener Ahí la línea Estoy yendo Vale chicos Vale Aguanten Voy Vamos Estoy yendo Estoy yendo Hay un puto Comin Ay dios Es stun Mira 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 Hasta la pilla Ahora W Hija de puta Hija de puta Zorra Farmeamos mientras vamos Bye Bye Nenoblast Y tenía un pincaí Que justo Para poder verme Cuando me metieron El arbusto ¿Qué? Coño Tío No me ha dado ni tiempo A echarme la ulti Tío A ver Sabía que había metido Pero no me esperaba La puta Esto La puta De nana Cabezona Corre Rubén Run Se han rendido Tiene el cañón ¿Qué? ¿Qué? Puta Qué fácil ha sido Qué coño Tío Vale Bien Victoria Sí Todo calculado Tío Pero qué coño Ha sido esto Tío No sé Tío Yo creo que me han visto Y reventar Y han dicho Esto es una Mera partida Joder Podrían haber ganado Perfectamente Pero bueno chicos No pasa nada Porque a mí era una victoria De puta madre Tío De puta madre